¿Cuántas veces una nota trae armonía? ¿Cuántas veces una nota trae armonía? Solo el sabio sabe ver y contemplar Lo que es justo ya, lo que no es justo ver y liberar Solo el sabio sabe vivir y contemplar Lo que es justo ya, lo que no es justo ver y liberar Es el amor